Música Hola que tal, bienvenidos a otro video en el canal En esta ocasión estaremos viendo si vale la pena comprar a The Young del equipo del año Bonita carta, me gusta mucho el diseño de la carta Y bueno, que se puede decir de lo que tiene esta carta Tiene aceleración, tiene buena velocidad para estar en el medio campo Tiene hasta tiro, es lo que le faltaba a The Young, tiro y ahora ya lo tiene Tiene muy buen pase, muy buena agilidad, muy bien todo Pues es una carta muy buena en todos los aspectos Vamos a ver como rinde en el juego Ahorita esta en 3 millones, esta un poquito caro Pero creo que mucha gente le va a alcanzar o esta guardando para esta carta Porque son fans del Barcelona o fans de como juega The Young en vida real Entonces, y aparte en el juego es muy, muy, muy bueno Lo vamos a probar aquí en este draft que me salió Y vamos a ver que tal va Muy buen equipo del rival Pero Nuestro equipo parece que tenemos un mejor equipo Deberíamos de ganarle Vamos a darle, vamos a probar ese The Young En el medio tiempo lo voy a cambiar a Al ataque Por el otro icono que esta ahí Lo voy a probar un poquito de media punta Uh, que buena recupero el balón Que buen pase, la fallo La casete Que buen pase Ah, pues ahorita apenas vamos empezando Y ya esta demostrando que Que si vale la pena Que suspenes Que cuesta Cuidado que puede terminar en gol Uff Buena jugada desde Young ahí Uh, se siente bien, eh Se siente muy bien esta carta Pensé que la iba a meter Pero Lo importante es que defienda bien Que de buenos pases Intercerte balones Y aparte pues ya tiene tiro Entonces que Si debería de meter bastantes goles Es un artista con la pelota Es Maruel Petit Dibujen maestros Ahí están Se la presten la devuelta Ahí va Que buen pase, que buen pase Que buen pase Iniciamos bien la jugada ahí con The Young Se abrió Y después mandó el pase Muy bueno, muy bueno Han clavado un golazo merecedor aún Una recuperación ahí desde Young Y se acabó el primer tiempo Hasta ahorita la verdad muy bien Tiene buena posición de En el medio campo Y como ven Da bien los pases ahí Y la asistencia para la P3 Para que metiera el gol Hasta ahorita muy bien Vamos a darle al segundo tiempo La caseta Frenkie de Young Y ahí avanza con la pelota Se está metiendo de genio Uy 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 Ahí casi se llevaba Se llevaba a todos ahí Ah, metimos gol pero Estaban fuera del lugar de Young A sentarse que este gol No cuenta ahí Y avanzae Una pelota Una recuperación ahí de Young Buena, buena Quita muy bien el balón en el medio campo La verdad Bueno, se acabó el primer partido con Young Bastante bien Se mueve bien en el campo Recupera muchos balones Y tiene buen pase No he probado mucho su tiro Se me olvidó cambiarlo De medio a punta Pero en el siguiente partido Lo pondré ahí Después del medio tiempo Bueno, encontramos el siguiente rival Segundo partido del FUTRAF A ver que nos toca Uf, bastante buen equipo Bastante buen equipo Aquí si vamos a probar bien a A De Young Con este medio campo Con ese cante Que le va a estar dando batalla Necesidad Vamos a ver Vamos a ver Uf, buen pase ahí De Young La callamos con la zurda Buena De Young La verdad Ahí puso bien el cuerpo Es la diferencia Entre el De Young regular O el IF A este del equipo del año Este te aguanta muy bien El cuerpo Con la zurda Uf La paró el portero O la volamos La paró el portero Buena corrida ahí De De Young Ah, penada Le hicieron penada A De Young Y no lo cobraron Híjole No, hombre Se acaba el primer tiempo Vamos a darle Vamos empatados ¿Qué se puede decir De Young? Juega muy bien La verdad No he probado todavía A Canty O a De Bruyne Los probaré Va a haber otro review De esos jugadores Pero hasta ahorita Se me hace el Uno de los mejores medios Del juego Obviamente Pues es una fecha Del equipo del año Todo lo que le faltaba Al Al de oro O al IF Lo tiene este Y tiene el tiro Y la fuerza que necesitaba Y aparte es más rápido Ahora Jordi Alba Ahí se viene Y lo va a tener Buena De Young Buena Perfino de Young Esto ha sido excepcional Hoy lleva dos goles Y está buscando un tercero Para Puedo venir Un pase Buen pase Buen pase De Young Que buena La inició él Y la acabó Muy buena Muy buena Buen jugador Se mueve muy bien En el campo Como ya lo dije Muchas veces Pero Un mediocampista Que se mueve En el espacio Que se desmarca Y aparte Gana muchos balones Muy completo Muy completo Muy buena De Young Bien Ya sé por qué Este nos agarraba Mucho En el contraataque Le había puesto Ultraofensiva Es que estoy acostumbrado Que en mi equipo De FUT Champions Tengo las tácticas Ultraofensivas Tengo mi primera Formación En el draft También igual Es lo que me está Causando Que me metan Tantos goles Ay nos agarró Y en el contraataque Que mala suerte Tengo Es que Miren como están Descansados Mis defensas Todo Es que Como ya les dije Como en En FUT Champions En mi equipo normal Tengo mis tácticas En la Ultraofensiva Ahí tengo mi formación Que uso más Y mis tácticas Estoy acostumbrado Y sin Ahora sí Que automáticamente Le puse Ultraofensiva Sin querer Queriendo Bueno Se acabó El partido Desafortunadamente Desafortunadamente Si perdimos El partido No debimos Haber perdido Pero se cansaron Muy poco Mis jugadores Desde que Comienzo Le puse Ultraofensivo Sin querer Se me cansaron Mucho Dije Por qué Me están Metiendo Tantos goles Si usualmente Siempre gano El draft Usualmente Y ahora Nada más Llegamos Hasta el segundo Partido Pero con esto Es suficiente Para Para probar A De Jong La verdad Es muy Muy buena Carta Déjenme ver Si todavía Está en Tres millones Pues miren No está En tres millones Ya Yo cuando Lo chequeé Cuando salió Estaban Tres millones Y estaban Dos millones Un poquito Menos Yo pienso Que va a Seguir Bajando Si se planean Comprar A este Jugador Espérense Que salga Todo el Equipo Y que baje Yo creo Que si baja A un millón Setecientas Por ahí Compren Es bastante Bueno Nada más Miren Todo lo Que trae Pues Y aparte Tiene cuatro De skills Ya tiene La fuerza Que necesitaba El tiro Que necesitaba Entonces Ya Tiene todo Lo necesario Yo la verdad Si les recomiendo Que compren A De Jong Muy buena Carta Tiene todo Todo lo que Necesita Lo que le faltaba En su carta Normal Que era Fuerza Y tiro Ahora ya Lo tiene A lo mejor Le podría decir Que no tiene Cuatro De pierna Mala Pero si lo vas Usar Para defender O de Mediocentro Con los cuatro De skills Y tres De pierna Mala Es más Que suficiente Y la velocidad Que tiene Te va Va a llegar A todo Te va a robar Muchos balones Si planean Comprarlo Yo me esperaría Hasta que salgan Todo el equipo Del año En paquetes Para que lo agarren Lo más barato Posible No se esperen Hasta que dejen De salir Porque si Dejan de salir Van a empezar A subir Estas cartas Porque no Mucha gente Mucha gente Los va a querer Pero no Mucha gente Los va a poder Obtener Van a dejar De Ahorita Si hay Muchos En el mercado Pero poco A poco Van a ir Siendo menos Porque la gente Quiere Estas cartas Aparte Que tienen Un diseño Muy bueno Las cartas Son buenísimas Entonces Hasta aquí El video De hoy De John 100% Recomendado Recuerden Suscríbanse Al canal De YouTube Y síganme En mi canal De Facebook Porque ahí Hago directos Todas las noches De FIFA Hasta aquí Y nos vemos En el siguiente Video